Y vamos a cuartetear con los reyes, vamos todos ¿Qué te pasa corazón? Que ya lo siento, tu latino es como antes ¿Qué te pasa corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante Yo que soy casamentero, cuando tu me lo quitabas No dejaba de escucharte ¿Qué será lo que ha pasado? Me siento desinflado y sin fuerza para amar Mi corazoncito quedó abandonado Latte despacito, no te escuches ya Mi corazoncito quedó abandonado Latte despacito, ¿qué le pasará ahí? Y que el parruado cojo Me parece que muerde la pandanita Sí, se la cayó arriba Encontraron a Don Gozo El pobre se murió Fuertecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado como ataba El pobre se murió Leotando dentro del agua El pobre se murió Él lo mató los duendes, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató John no estaba en el arroyo Cuando se murió en el cojo Me pregunten, me pregunten Me abrigo en el libro John Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que el que lo mató ¡Córtate, piglo cabezón! ¡Córtate el pelo cabezón! ¡Córtate el pelo de una vez! Que pronto, pronto no podrás llabar si lo dejas crecer un poco más ¡Córtate el pelo cabezón! ¡Anda y podate de una vez! El peinqueiro se olvidó, sí, sí, del caritón que vos tenés ¡Andate cabezón! ¡Tienes que desnir! ¡Córtate esa velera! ¡Y así podrás oír! ¡Andate cabezón! ¡Qué miedo le tenés! ¡Si el peinqueiro es bueno y no te va a coger! ¡Y hablando de comer! ¡Mirá qué miedo! ¡Mirá qué miedo! ¡No, el glovisor! Con chuchos, una bronquita, un menú que preparó De un formando, un gochito, un terrible lobisón De noche de luna llena, unos hilos de escuchón Y las mozas temblaron todas porque viene el lobisón ¿Qué te comes? ¡Qué te come! ¡Qué te come! ¡Qué te come el lobisón! ¡Qué te agarra! ¡Qué te abraza! ¡Te destroza el lobisón! Que te come, que te come, que te come y lo visón Que te agarra, que te abraza, te destroza y lo visón Y como suena eso compadre Y él me va gustando, eh La risada que se abroca, tía se desató Y el lobisón es de loco, casi casi la mató Las mozas de aquí son vagos, temblar onda y la emoción Del verde sin la noche son las con el malo lo visón Que te come, que te come, que te come y lo visón Que te agarra, que te abraza, te destroza y lo visón Que te come, que te come, que te come y lo visón Que te agarra, que te abraza, te destroza y lo visón